Música Hola Tim Carlito, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Y es un video muy romantico porque chicos Hoy cumplo 5 meses con Belenchu 5 meses de mucho amor También sus cositas ahí, pero como buena pareja Hay que saberlo resolver Y esto es lo que tengo de sorpresa para Belenchu O sea, esta es una de las primeras sorpresas Porque hay más sorpresas que ustedes van a ver en este vlog Con Belenchu Muestra todo esto Música 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 Con Belenchu fuimos a Miraflores Acá un lugar céntrico La saqué durante dos horas Y acá JL Mis primas Otras primas Me ayudaron a ganar esta bonita sorpresa Y chicos, como vieron en este vlog Tengo otra sorpresa O sea, una serenata Para ella O sea, vamos a venir a cantar ese hilo marido Aquí Y tú chicos, que lindas sorpresas Así que Tienen que darle like Apoyar mucho Comentar Tú que me dices JL Épico Épico ¿De verdad? ¿A qué? ¿Te gustó? Miren, miren chicos Miren acá Cerca Hay fotos Un regalito Y hay un regalito Bueno baby ¿Qué? Esta es la sorpresa que te tengo Ay, me voy a meter Ay, Dios Cuidado Me voy a meter Cuidado ¿Qué es eso? Y 3 2 1 3 1 2 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 7 7 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 18 19 19 21 21 22 22 22 22 23 22 23 24 24 24 25 22 24 24 25 24 25 26 27 Elen, espero que te haya gustado este techo que te ha traído, tu querubín, tu mariachi, tu charro, Carlos, tu peluche. Elen, espero que te haya gustado este techo que te haya gustado este techo que te voy a hacer. ¿Qué te voy a hacer? Si de verdad te quiero ¿Cómo se nota? Chicos, ¿qué les parece esta sorpresa? Por favor, quiero que dejen un like, un comentario porque esto es la primera vez que hago una serenata a una novia mía y bueno, Belén se merece todo eso ¿Qué piensas de todo esto? Muy bien Esto no pudo ser imposible por la ayuda de mi prima Nicole Mi primo ¿Y qué? La vecina sexy no está Si la vecina sexy también se sumó esta sorpresa ¿Tú crees que se merece esto, Belén? Se merece esto, esto y mucho más, Belén eres lo máximo, te amamos ¡Mua! ¡Que viva el amor! Yo creo que a todos los hombres Yo creo que a todos los hombres Quiere pasar lo mismo Cuando van a ser padres ¡Mua! 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 ¡Mu qué gránsulas! Está todo demasiado lindo, y no me esperaba nada Es un peluchito, mira Es un peluchito Hola a mí, es todo lleno de rosas y es mi color favorito ¡AH! Te amo mucho ¡echo está linda! Chicos quiero que ustedes opinen, cometen Qué tal les pareció esta sorpresa, esta lina sorpresa Miren ahí hay fotos de cuando empezamos todo con mi cruise Ahí en Wi-Fi Miren chicos, acá les voy a mostrar un poquito ¿Se acuerdan de esta foto? Esta miniatura De aquella De aquella Miren Acá después cuando nos cambiamos Vamos a comer sushi en Buenos Aires Cuando nos fuimos a comer sushi en nuestra primera cita Ahí la foto de esa del video La del video acá Miren chicos Me encanta Quiero que quede así el cuartón toda la vida Y ahí un love Ah, está muy lindo Muy lindo Te pasaste la verdad Y gracias también a Natia, a Nico A todos los chicos que nos ayudaron Que lo ayudaron a él Porque yo No tenía idea de nada amor De nada De nada No tenés ni una pizquita quizás ahí Como que algo Eh, puede ser Ah, ¿qué está haciendo Carlito? Me pareció raro que cuando salgamos hoy Estés tipo todo el rato en tu celu Ah, ok Tipo hablando y Me decías era que Jotica Jotica está demorando Para editar el video Tanto se preocupa por Jotica No, 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 no caes Solo con verte Se ilumina mi vida Amor, estoy loco Por aquí Por aquí Se cayó Llegamos pincelito Mira y ahora quedó así Nuestro Nidito de amor Porque eso le decimos nosotros Un nidito de amor ¿Te gustó el cine? Me encanta ¿Sí? ¿Cómo que vio? ¿Te imagino que me iba a poder llegar a pasar a mí eso? Bueno Te va a pasar eso Y muchas cosas ¿Cómo que? ¿Cómo te digo? Me encanta ¿Cómo bailé? ¿También hay tímidos? ¿También hay tímidos? ¿También hay tímidos? Todo lo que hacen los novios Después de esta gran sorpresa Que estamos nosotros dos solos En el cuarto ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué su mente viajará? Si ustedes quieren ver eso Lo que su mente piensa Vayan al primer link en la descripción Ahora mismo que voy a dejar todo Sin censura Vayan ya ¡Suscríbete al canal!